Bueno, buen día, bienvenido al Centro de Máscara. Estamos muy felices que estén aquí con nosotros esta mañana. Nos reunimos regularmente porque queremos experienciar a Jesús, queremos crecer juntos, y queremos servir el mundo alrededor de nosotros. Así que es por eso que estamos aquí. Espero que es por eso que estás aquí también. Vamos a reunir a alguien nuevo y a la gente alrededor de nosotros. Sobre la palabra del Señor. Los estaré traduciendo hoy en nuestra preciosa lengua. Dice hola y bienvenida a ellos. Bueno, son personas que están platicando mucho. Y qué bien, estamos todos contentos de estar acá. Solo les voy a leer cuando nos estamos preparando para la traducción. Y estamos leyendo el Salmo 40. Y dice que todos escuchamos el sonido de nuestro llanto. Y desde el fondo del fango, Dios me salvó y me levantó. Y cuando yo caminé en su camino ascendiente, cada vez que yo pensaba cómo Él me ha salvado, me daba mucha alegría. Y fui el ejemplo de cómo Dios salvó a todos y cómo Él me salvó a mí, me salvó a mí. Adóren al Señor, adórenlo. Recuerden todas esas palabras que... Todas esas murallas se derrumbaron y ya no están. Recuerden esos gigantes que nos llamaban a la muerte y a la tumba. Recuerden cómo las montañas se derrumbaron. Porque Él vino y Él murió y Él resucitó. Esos gigantes están muertos ahora. Este es nuestro Dios. Ese es el... ¿Quién es Él? Él es amor. Este es nuestro Dios. Eso es lo que Él hace. Él nos salvó. El rey Jesús. Recuerden todo ese miedo que teníamos. Nuestra fe era muy débil. Que casi no podíamos orar. Pero Él nos escuchó. Él escuchó cada palabra. Escuchó nuestros susurros. Ahora esos altares en el terreno baldío son la historia de lo que Él es fiel. Nunca muere. Él nunca nos... Este es nuestro Dios. Él nunca nos falla. Él es amor. Él nos ama. Él es nuestro Dios. Eso es lo que Él hace. Él nos salva. Porque la cruz cayó y en el sepulcro Él revivió. Él es el rey. El rey Jesús. Él me salvó de ese fango en el que estaba. Nadie más que Jesús. Él pagó nuestros pecados. Él me rescató de esa tumba donde yo estaba. Nadie más, pero Jesús. Él me rescató de esa tumba en el que tiene la gloria y tiene nuestras alabanzas. Nadie más que Él. Este es nuestro Dios. Nuestro gran Dios. Este es Jesucristo. Él nos salvó. Él tomó esa cruz y fue al sepulcro. Este es nuestro Dios. El rey Jesús. Él llevó la cruz. Y Él desafió el sepulcro. Este es el rey Jesús. Él es nuestro Dios. Nadie más que Jesús. Demosle alabanzas al Señor Jesús. Alábenlo. Alábenlo, hermanos. Servimos a un Dios vivo. Y Él está aquí. Adoremos al Señor de donde las bendiciones vienen. Adorémoslo. Todas las criaturas que están aquí. Adorémoslo. Arriba. En el cielo. En las alturas. Adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Repitamos, hermanos. Adoremos a Dios. De donde las bendiciones vienen. Adorémoslo. Todas las criaturas de la tierra. Adorémoslo. 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 Adorémoslo en el cielo. Y en las alturas. Adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adoremos al Señor. Señor, adoremos a Dios de donde las bendiciones vienen. Adorémoslo. Todas las criaturas. Adórenlo. Adórenlo en las alturas. Adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adorémos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adorémos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adorémoslo en el 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 Espíritu Santo. Jesucristo, mi esperanza viva. ¿Quién se podría imaginar esta gran misericordia? Lo que nuestro corazón pudiese imaginar, que Dios, el Dios de todos los tiempos, bajó desde la gloria a tomar mis pecados y llevarse a mí vergüenzas. La cruz ha hablado, yo soy perdonado. El Rey de Reyes, me llama Suyo. Maravilloso Salvador, yo soy por siempre Tuyo. Jesucristo, mi esperanza viva. Aleluya. Alabemos al quien nos ha dado la libertad. Aleluya. La muerte ya no nos tiene controlados. Todas nuestras cadenas se han roto y hay salvación en su nombre. Jesucristo, Tú eres mi salvación, mi esperanza viva. Aleluya. Alabemos al que nos ha dado libertad. Aleluya. La muerte ya no nos ha dado libertad. La muerte ya no nos ha dado control sobre nosotros. Tú has roto todas las cadenas y hay salvación en tu nombre. Jesucristo, Tú eres mi esperanza viva. Y entonces vino la mañana que selló la promesa. Tu cuerpo, sepultado, empezó a respirar. Y ya del silencio despertó el león rugiendo, declarando que la tumba, el sepulcro, no tiene nada para mí. Y entonces vino la mañana para sellar la promesa. Tu cuerpo, sepultado, empezó a respirar. Y del silencio, el rugir del león, declaró que la tumba, que el sepulcro, no tiene control sobre mí. Oh, Jesús, Tú eres la victoria. Aleluya. Adoremos a quien nos dio la libertad. Aleluya. La muerte ya no tiene control sobre mí. Tú has roto cada una de las cadenas y hay salvación en tu nombre. Jesucristo, Tú eres la esperanza viva. Repitan, hermanos, repitan. Denle sus alabanzas a Cristo. Servimos a un Dios vivo. La muerte ya no tiene control sobre mí. Porque Él ha roto todas y cada una de sus cadenas, de las cadenas que estábamos atados, señores. Y Jesucristo es nuestra salvación viva. Hoy y siempre, Jesucristo es nuestra esperanza viva. Porque servimos a un Dios vivo. Alabenlo, hermanas. Tú estás vivo. Mi esperanza está viva en Ti, Jesucristo. ¿Dónde estaríamos sin Ti? Oh, Señor Jesucristo. Te damos gracias. Aleluya. Aleluya. Adoremos al que nos dio la libertad. La muerte ya no tiene control sobre mí. Tú has roto cada una de las cadenas y hay salvación en Tu nombre. Jesús, Cristo. Mi esperanza está viva. Mi esperanza está viva. Gracias, Jesús. Alábenlo, hermanas. Démosle gracias por su salvación, por la salvación esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias por salvarme, rescatarme de ese fango donde estaba. Gracias por darnos un nombre nuevo. Tú no pierdes nada. Gracias, Señor. Te damos gracias. Alábenlo, hermanos. Dios está aquí. Sientan su presencia. Él escucha nuestras oraciones. Él se lo merece. Él se merece todas las alabanzas. Todo nuestro afecto y nuestra devoción. Él se lo merece. Se lo merece. Nuestra obediencia. Él se la merece. Tú eres digno. Dejemos que nuestras alabanzas asciendan la gloria. Gloria al Cordero. Dejemos que nuestras alabanzas asciendan al cielo la gloria. Y dale la gloria al Cordero. Repitan, hermanos. Repitan. Repitan, hermanos. Denle sus alabanzas. Denle sus alabanzas. Cristo está aquí dentro de nosotros. Oh, Padre, te adoramos. Te bendecimos. Te alabamos, Señor Jesús. Elevemos nuestras alabanzas. Y démosle gloria y gracia al Cordero. Gracias, Padre. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Gracias, Señor. Elevamos nuestras alabanzas hacia ti. Oh, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Adórenlo. Adórenlo. Continúen adorándolo. Dele las gracias a Jesucristo. Eleven sus alabanzas, hermanos. Elevenlas. Él es el Cordero de Dios que vino a tomar nuestros pecados y hacernos libres y limpios de todos ellos. Démosle gloria a Dios nuestro Señor, al Cordero que le envió a Jesucristo. Gracias, Padre. Cantamos, Santo, Santo, al sonido de los cielos. Santo, 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 Santo es el Señor. Él es digno. Eres digno, Dios. Eres digno. Este es el sonido de tu iglesia el día de hoy. Eres digno. Digno. Es el Señor. Cantemos, Santo, Santo. Santo, Santo. Santo es el Señor. Santo es nuestro Padre. Abre sus corazones, hermanos. Sientan su presencia aquí en este santuario. Él es santo. Él es digno. 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 Digno es el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tomar mi lugar en esa cruz y darme libertad. Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, Santo. Santo. Alábelo. 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 Santo es el Señor. Él es digno. Es digno. Es digno. El Señor es digno. El Señor es digno. Oh, Señor. Él es digno. Digno es el Señor. Santo, Santo. Este es el sonido de la iglesia. Santo, Santo es el Señor. Digno. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Esto es mantener mis ojos fijados en Él. On problems. On the things that are going on around me. Where my burdens come up. Where my griefs come up. My issues come up. My focus will so easily go on those things. And I'll lose sight of Jesus. And so I just want to lead us this morning in a little almost acted out moment. Like if you're dealing with that where you're burdened. You feel like there's a heavy weight on your shoulders. I want to ask you to close your eyes and picture Jesus standing right in front of you. Many times we picture Jesus high up in the sky, but he's right here in this moment, right in front of you. And I just want you to picture and you can grab that thing on your shoulder and lift it off and hand it over to Him. Because His yoke is easy and His burden is light. We surrender that thing that is pressing and weighing to Him. It doesn't mean it disappears, but it means it's in His control and we're focused on Him. And so now with our eyes closed, focused on Jesus standing right in front of us, we worship Him and say He's holy. He's worthy. Sing it out like Jesus is right there in front of you. Díganselo, díganselo a Él como que si Él estuviese en frente de ustedes. Él es santo. 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 Santo es el Señor. Digno. Tú eres digno. Eres digno, Señor. Digno es el Señor. Gracias, Señor, que todo el tiempo tú estés aquí con nosotros. Que no hay nada que nosotros estemos confrontando que sea tan grande como para ti. Y tú dices, muerte, estás destruido. Y tú conquiertas ese riesgo y dices, vida está disponible para todos por Jesús. Así que te damos gracias, Señor, por todo. Y esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia, por estar aquí. Un movimiento que parece un movimiento cotidiano, pero estamos aquí en el primer servicio y lo sentimos que estaba vivo aquí. Entonces, estamos agradecidos por eso. Se pueden sentar, se pueden tomar asiento. Vamos a continuar en esta actitud de alabanza. Vamos a alabar también con nuestras finanzas. Y por mí, esto es un poco difícil de darle al 10%, pero esto es como yo mantengo mi corazón en línea, dando el 10% de lo que recibo, porque el 100% me lo daba a Jesucristo. Pueden darlo en todas las cajas de recepción que están en las salidas de la iglesia o en línea también. Les voy a contar que la ofrenda que dimos la semana pasada para ayudar a Siria y a Turquía por el terremoto que tuvieron, tenemos el Club 1140, que es de uno de nuestros misioneros. Y dimos un poco más de $11,000 para eso. Y les damos gracias por lo que ustedes dieron y sus donaciones. La buena noticia es que pueden seguir y continuar dando. Todavía no hemos terminado de estas donaciones. Las pueden dar en las cajas que están en las salidas o en línea. Les voy a contar de un evento que nosotros tenemos que se llama el evento de El Envío. Vamos a tener a Francis Chang aquí y vamos a tener a Lindy Kaffer. Son líderes que nosotros cantamos, alabamos, cantamos muchas de las alabanzas de ellos aquí. Ellos van a venir a darnos fuerzas a todos los creyentes y van a compartir el Evangelio con nosotros. Y será el domingo, febrero 26, a las 6 de la tarde. Las puertas estarán abiertas a las 5. La cafetería estará abierta también. Pueden entrar aquí con algún amigo, el primero que venga, toma los asientos mejores. Vamos a orar por tres cosas ahorita. Vamos a orar por las personas del terremoto de Turquía y Siria. Y que Jesucristo envíe a las personas que tienen fe. Y vamos a orar por las personas que están entre nosotros y que Dios sea el que nos guíe para todo esto. Estén con las personas que están a su alrededor y oren por una de las tres cosas que pueden utilizar. Utilizar por esta actividad que viene, por el terremoto de Turquía y oren por eso. Y vamos a orar por las personas que están a su alrededor y que nos guíe para todo esto. Así que Dios, gracias por que cada una de las plegarias que ustedes oraron están siendo elevadas ahorita y recibidas en estos momentos. Dios, te pedimos restauración, Señor, y sanación en estos momentos para que el Espíritu Santo venga y que le envíes a los trabajadores y les digas qué es lo que tienen que hacer. Te damos gracias por la presencia tuya, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad de compartir con esta experiencia, que esa actividad que vamos a tener, que las personas tengan un encuentro contigo y tengan un cambio de vida, que sea un fuego el que se ilumina dentro de nosotros. Estas son las personas que están en el área. También les pedimos que vengan y le damos gracias para que esto pueda servir para que estas personas puedan ser salvadas. Gracias, gracias por estar orando conmigo. Se pueden sentar. Pueden tomar asiento. Les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, Shannon. ¿Cuáles son las señales de los tiempos finales? Esta es una de las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesucristo. Y Jesucristo les dio una respuesta que les dio para que podamos descubrir y pudieran agudizar el sentido de la observación. Nosotros estamos enviados para descubrir, para preguntar. Y yo quiero que nosotros crezcamos en el... en la observación, que agudicemos nuestra observación. Y uno de los... de los simples, simples estilos de observación. Les voy a poner esto en la pantalla. No se tiene que traducir, solo tienen que poner atención a todas las letras que están aquí. Y la pregunta es, ¿cuántas letras F hay en esta frase, en esta oración? ¿Cuántos de ustedes piensan que hay tres letras F en la frase que estuvo en la pantalla? ¿Cuántos de ustedes dicen que hay más de tres? ¿Cuántos dicen que hay cuatro letras F? ¿Cuántos dicen que hay cinco? Yo escuché que alguien dijo que habían siete. Bueno, miremos cuántas letras F hay en esta frase. Hay seis. Sí, yo también me equivoqué. Nuestro cerebro nos jugó unos trucos aquí. Realmente son seis. Esto se llama ejercicios de la mente. Y lo que pasa es que cuando nosotros vemos, nuestro cerebro salta a conclusiones que no realmente tienen que ser correctas. Pero cuando nosotros lo leemos, podemos pensar que podemos entender algo, pero realmente no lo entendemos. Entonces, cuando estamos pensando cuáles son las señales de los tiempos finales, nuestra mente puede saltar a conclusiones que no son realmente correctas. Vamos a estar expender un poco de tiempo refutando las observaciones o aceptando otras. Ha habido muchos programas de televisión, muchas películas, pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice de esto, qué es lo que realmente la Escritura dice. Bueno, vamos a estar calmados. Y a seguir adelante, Jesucristo va a regresar. Él va a regresar. Eso es una promesa. No sabemos el día, no sabemos la fecha, pero sabemos que Él va a regresar. En el medio va a haber mucho caos, va a haber muchas dificultades, pero tenemos que estar calmados y seguir adelante. Vamos a leer la Escritura en Mateo 24, 29 al 31. Vamos a empezar, vamos a iniciar en el versículo 29. Jesucristo dice, Inmediatamente después de la angustia de esos días, son personas que no han aceptado a Cristo. Entonces, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y la gran gloria. Versículo 31, No es divertido tratar de aclarar la garganta cuando tenemos, ¿Nos estamos traduciendo? Tenemos un micrófono frente a nosotros. Eso lo dice el pastor, y también lo digo yo, hermanos. Es difícil. Continuemos leyendo en el versículo 31. ¿Nosotros nos preguntamos cómo sabemos que Jesucristo va a regresar? Lo que les puedo decir es que no lo podríamos perder. No, el Jesucristo, el Señor de los señores, vendrá y será inconfundible. Él vendrá a establecer su reino y a establecer su reino aquí en la tierra. Ahora, Jesucristo viene y nos está tratando de dar lo que llamamos palabras de descripción, palabras descriptivas, para establecer las señales que vienen. Continuamos en el versículo 32. Ahora aprendan la lección de la higuera. Cuando las ramas se echan brotes y comienzan a salir de las hojas, ustedes saben que el verano vendrá. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sabrán que su regreso está cerca a las puertas. Les digo la verdad, que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que eso sucederá, de que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles del cielo ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Él nos dice en esto, que tomemos lección de la higuera. No perdamos la esperanza. No lo ignoremos. Que seamos pacientes. Él viene a decirnos otra descripción que dice, Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en el barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder, hasta que llegó el diluvio y arrastró a todos. Así será cuando el Hijo del Hombre venga. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada y otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en los días de Noé? En que había muchas fiestas, muchas cosas buenas, banquetes. Lo que pasa aquí, lo que nos está dando la experiencia, es lo que Cristo estaba haciendo. Esas cosas son buenas, hasta que nosotros ponemos toda nuestra atención en ellas, y roban nuestra atención. Jesucristo está señalando este momento, en que todos estos momentos, es que este momento en que uno será llevado y el otro será dejado. Hay muchas formas de interpretar esto. Yo he visto estas interpretaciones de diferentes maneras, y yo pienso que mi opinión personal de esto es, mi opinión es, él no está hablando del rapto, de que la iglesia será removida. Esto es cuando Jesucristo viene y establece su iglesia aquí. Los que serán dejados estarán siendo parte del reino de Dios. Yo escuché estas interpretaciones de diferentes maneras, pero la verdad es que todos vamos a tener un dar cuentas de nuestras acciones en la tierra. Y vamos a tener que dar cuentas de nuestras vidas para podernos reconciliar con Cristo. No tenemos que ser perfectos de esta manera para ser elegidos por Cristo. Pero esto quisiera decir que tendríamos que ser perfectos para poder ser partícipes con Cristo, pero esto no es lo que Jesucristo dice. Él dice que demos su vida a Cristo para ser reconciliados con Cristo. Él dice en Corintios 5.21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos estar en una relación correcta y directa con Dios por medio de Cristo. Cristo nos está reconciliando con Cristo para poder llegar hacia Él. Jesucristo es el único con el que nos podemos reconciliar. Continuamos en Mateo 24, en el versículo 43. Un sirviente fiel y sensato es aquel que tiene el amo y puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Lo que Cristo está diciendo es que nadie sabe la hora ni el día. Y en el otro lado, la moneda dice, estas son las señales. Puede ser confuso y puede ser conflictivo, pero Él dice, no se sabe cuándo será. Pero de la otra forma, Él dice, vendrán las señales. Entonces, yo he llegado a esta conclusión. Yo no soy realmente un experto de este tema, de las profecías. Pero hay estos diferentes términos, ustedes tal vez los han escuchado, de este tópico, el rapto, la tribulación o el anticristo. Hay muchas líneas de tiempo, hay muchos esquemas, pero la conclusión a lo que yo llego es que Él no nos está diciendo cuándo regresa, pero nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer. Porque si nosotros supiésemos cuándo exactamente Él vendría, ¿cómo nosotros pudiésemos cambiar nuestros días? Si nosotros sabemos que Cristo va a venir en cinco días, o cinco años o diez años, ¿cómo eso nos impactaría en nuestras vidas? So, Jesucristo no está muy interesado en dándonos cuándo, sino en dándonos el porqué. Esto es lo que Él dice en este pasaje. Porque en esto usted está haciendo énfasis a las distracciones, porque las distracciones son un enemigo silencioso. Piensen en esa frase. Las distracciones es algo que nos desvían de nuestra concentración en algo que es importante. Y nosotros no ponemos atención a eso. Hay distracciones que son obvias. Cuando expendemos mucho tiempo en nuestros aparatos electrónicos o muchas televisiones, hay cosas en la televisión, hay cosas que son obvias. Y hay cosas que tenemos que poner más atención. Esas son cosas buenas, pero las hacemos cosas que son equivocadas porque es una distracción silenciosa. Esto nos hace desviarnos de poder seguir a Jesucristo de una manera verdadera. Cuando nosotros decimos distracciones son un enemigo silencioso, y lo que estamos diciendo es que nos pone indiferentes. Nos mantiene indiferentes a lo que es importante. ¿Cómo nosotros podemos trabajar en contra de la indiferencia? ¿Cómo nos podemos guardar acerca de la indiferencia? Jesucristo nos da una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una historia que tiene un mensaje. Vamos a leer esta parábola en Mateo 25, versículo del 1 al 13. Entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que toman sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Pero las cinco fueron sabias, llevaban extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren. Pero durante el lapso en que fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas se fueron a la fiesta y cerraron la puerta. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco, dijeron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Jesucristo está diciéndonos que su regreso viene. No vamos a entrar en cómo eran las bodas en la primer centuria y cómo son ahora en el siglo XXI. Pero lo que vamos a decir es la ilustración. Él da la ilustración de una boda. Eso es lo que él está hablando. Eso es como dice él, que el final va a ser. Va a ser como una boda, como el día de una boda. Todo está lindo. Hay una unión misteriosa entre el novio y la novia. Y nosotros tenemos solo un poco de la vista de lo que está pasando en las bodas, en los matrimonios. Entonces, yo quiero que ustedes piensen en la última boda a la que ustedes fueron. Y piensen en todos los detalles en los que se toman en cuenta para la boda. Yo no ofició muchas bodas, pero oficié una en enero, unas semanas atrás. Y muy linda. Era Scott y Jornie Peterson. Y yo me reuní con ellos como seis meses antes. Y estuvimos hablando, platicando. Ellos estaban comprometidos por lo menos un año atrás. Y ellos me estaban contando cómo todo iba caminando, todos los detalles de la boda. Y el matrimonio es para toda la vida. La boda es un solo día. Pero las responsabilidades que tenían en su vida, estaban terminando la escuela, tomando más responsabilidades en su trabajo. Scott estaba tomándolas. Tenían muchas cosas dentro de sus vidas. Y hacer todos los arreglos de esta boda era bastante. Y dónde iban a vivir. Entonces, todos estos detalles de día a día, semana a semana, mes a mes. En enero 13 de este año, finalmente vino. Y bueno, toda la familia tenía que celebrar al novio y a la novia. Ellos estaban allí. Ellos estaban allí por una razón y por una razón solo. Ellos no estaban allí para mirar la localización, la localidad y la flor. Son únicamente, no solo por las flores, no solo por la comida, sino no estaba por la música, que estaba muy linda. Ellos no estaban allí para escuchar el mensaje, que era yo. Fue un mensaje muy bueno. Yo no podía resistir a decir esto. Ellos estaban allí por una razón única y exclusivamente para celebrar la unión entre el novio y la novia. Esta era la razón primordial. Cuando Jesucristo, perdón, cuando Jesucristo habla de esta unión, habla de la unión entre su iglesia y él. Él nos dice, no se distraigan en cuándo y las señales en que van a venir esta unión entre sus seguidores y él. Eso no es el final. Eso es el principio de lo que se necesita para establecer su reino aquí en la tierra. Todos nosotros queremos ser parte de ello. Yo les voy a dar tres preguntas de cómo podemos guardarnos a nosotros mismos para que cada uno se las pregunte a sí mismos. Porque en esta parábola, la primera cosa que yo veo es que se durmieron porque el novio estaba retrasado. eso realmente no es solo porque tomaron una siesta, sino que significa que no pusieron atención. ¿Cómo nos podemos resguardar de la indiferencia? Y la primera pregunta es, ¿es Jesucristo tu primer amor? Lo refleja en tu calendario, lo reflejas en tu vida. Lo reflejas con tu tiempo y con tus relaciones. ¿Es Jesucristo tu primer amor? ¿Qué quiere decir esto? Es Jesucristo la primera persona con la que tú expiendes el tiempo. No, únicamente ahora. No esperen que el pastor de la alabanza diga, vamos a alabar a Cristo, sino que alábenlo por toda la semana. Demos nuestras alabanzas a Cristo. Y esto es lo que nosotros hacemos cuando damos alabanzas a Cristo y alabamos juntos. Yo también me doy cuenta en esta parábola, pero que las que no eran sabias no tuvieron suficiente aceite. suficiente aceite. Y hay muchas cosas en las que podemos interpretar esto. Una lámpara refleja a esto y el aceite refleja al Espíritu y la luz refleja a la palabra de Dios. Esto es lo que estamos interpretando. Cuando nosotros pensamos el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, esta es una combinación que ilumina nuestros caminos. La pregunta número dos que yo les hago es, ¿están ustedes llenos del Espíritu Santo, del Espíritu y de su palabra? ¿Han creado un espacio para que sea lleno por Dios? Tal vez ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo estar lleno del Espíritu Santo o de la palabra de Dios? La manera que se llenan con el Espíritu Santo se empieza con la llena del Espíritu Santo. es teniendo hambre, teniendo ansiedad por aprender la palabra de Dios. Imagínense estar hambriento físicamente. Cuando ustedes pueden estar con hambre si ustedes pasan 24 horas sin comer, el cuerpo nos da señales de que tenemos que tener hambre, pero cuando nosotros tenemos que comer, nadie nos está recordando lo que nosotros debemos de comer, sino que nuestro cuerpo nos está dando señales que nos dicen que tenemos hambre porque tenemos este deseo de poder comer. Tenemos que tener apetito. Entonces, tenemos que tener ese mismo apetito por la palabra de Dios, ese mismo hambre por la palabra de Dios. Tenemos que tenerlo cuando estamos aquí, pero no necesariamente tiene que ser solo aquí. Puede ser cuando estén en sus casas. Entonces, cuando Él lo llena, eso se transforma en energía, como la comida, eso se transforma en energía. Es de la misma manera que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios se transforman en energía, en hacer algo. Continuemos en la analogía de esta parábola. Entonces, la recepción vino, la comida está ahí, hay comida para todos, el pastel, el cake de la boda. Y después de eso, yo estaba lleno. Yo estaba súper satisfecho. Y si alguien me hubiera invitado a comer a otro lado, a un restaurante, yo hubiese dicho que no. Porque estoy lleno. Porque estoy lleno. Y esa llenura que yo tenía se transforma en hacer algo. Entonces, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, eso nos inspira a hacer algo. Estamos listos y estamos dispuestos a tomar riesgos por el reino de Dios. Nosotros sabemos que Dios va a venir. Y no importa que Dios va a venir ahora o cuando tomemos el último suspiro, pero Dios viene. No debemos de estar estresados por eso, pero tenemos que tener la urgencia de alguien al ir, de poner nuestras vidas en un lineamiento con su palabra. es decir, ponemos atención a lo que nuestra fe nos está diciendo que hagamos. Tal vez nuestra fe nos está diciendo que le tendamos una mano a nuestro vecino. Eso no parece como un gran riesgo, pero sabes que para algunos podría ser tu fe le está llamando para que hagan algo, hacer un ministerio, buscando una necesidad, buscando a personas que han perdido y han perdido y van a ir a eso y hacer eso. Y tal vez eso es lo que la fe les está diciendo. Tal vez el riesgo es que la fe les está diciendo que tomen un riesgo y pongan un negocio. Probablemente el riesgo que ustedes deben de tomar es restaurar una relación. Es perdonar o preguntar o ser perdonado. Eso no significa que lo que sucedió y esto no quiere decir que lo que pasó es excusado, sino que es simplemente perdonado. Y cuando nosotros le damos esto a Cristo, esto previene de que se vuelva una raíz de quebrantada. Y nos previene de estar nosotros quebrantados. estamos llenos del Espíritu y si no lo están, yo les pido que hoy empiecen y tengan hambre por Dios, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su palabra. porque Él les iluminará el camino y ustedes podrán ver. Y la tercera pregunta, fecha que tienes que hacer? ¿Están listos y dispuestos a tomar riesgos? que hay? ¿Pueden ustedes tomar riesgos? ¿Están listos para tomar esos riesgos? Vamos a tomar un tiempo para alabar al Señor y abramos nuestros corazones y preguntémonos qué es lo que Dios está hablando entre nosotros. Y cuando ustedes tengan el coraje de tomar ese paso, háganlo. Yo pienso que Dios está levantando hombres y mujeres de fe para reanudar el entusiasmo por Él. pero no podemos decir que Dios está haciendo algo en nuestras vidas y vamos a esperar hasta que el mundo se calme. Yo no creo que el mundo se va a calmar en ningún tiempo pronto. ¿Qué es lo que tu fe te está preguntando para hacer? ¿Qué es lo que te está diciendo que hagas? Si ustedes están escuchando por medio de la Internet, si ustedes han tomado la decisión de seguir a Jesucristo, tal vez ustedes crecieron en la iglesia, tal vez esta es su primera vez que estén en la iglesia. Tal vez están experimentando la iglesia del pasado. o tal vez ustedes tienen la idea de que la fe es una religión y tienen la idea de que están haciendo lo correcto. pero en el fondo de sus corazones hay un vacío. Yo quiero que ustedes sepan que llegar y seguir a Jesucristo no es una religión, es tener una relación personal con Cristo. y si ustedes están listos para seguir a Cristo, empecemos y iniciemoslo con este acto de rendimiento. Ríndanse a ustedes mismos y nuestra voluntad propia rindamos a la Cristo. Esto nos lleva a arrepentimiento. No es para que se sientan tristes y se sientan abandonados. Es simplemente para que le den esto a Cristo y empiecen, inician sus vidas de una manera diferente. Si están listos para hacer esta decisión, solo voy a decirles que los invito a que repitan esta oración. Es una oración de salvación para que sus vidas estén en un nuevo camino. Y voy a invitar a todos para que repitan estas palabras. Te damos gracias, Señor. Gracias por Jesucristo. Yo creo que Él es el Hijo de Cristo. Yo pienso que Él murió en la cruz por mí. Yo creo que Él resucitó de la muerte por mí. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo escojo a Cristo para ser mi Señor y Salvador y para ser mi primer amor. mi vida antigua pasó y la nueva vida está por venir en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes oraron esta oración, esto quiere decir que ustedes nacieron de nuevo espiritualmente. y ustedes saben lo que se necesita estar con ustedes. Si ustedes hicieron esa decisión el día de hoy, nosotros vamos a caminar con ustedes de la mejor manera que podamos y vamos a seguir a Cristo. Si ustedes oraron esta oración por primera vez, les sugiere dar un paquete para que ustedes se lo lleven. tienen materiales para que puedan aprender y seguir a Cristo. Y después del servicio, pueden levantar sus manos y después del servicio, pueden ir a conexiones. Tienen las tarjetas que están adentro. Creo que se ve un par de manos. ¿Puedes celebrar? Gracias a Dios por estos individuos. Si ustedes hicieron esa decisión y la mejor decisión que ustedes pueden hacer, porque impacta cada área de su vida. porque impacta todas y cada una de las áreas de sus vidas. Después del servicio, nosotros vamos a poder hablar con ustedes. Bien, ¿se pueden levantar? Yo les pido que nadie se vaya. Este es un momento sagrado. Dios está trabajando en las vidas de las personas. pero la persona siguiente a ti, este puede ser un momento sagrado muy significativo para ellos. El Espíritu Santo está moviendo algo en las vidas de estos individuos. para que ellos hagan algo en el servicio para el reino de Dios. Yo lo que creo que esto es relevante es porque esto nos alinea para estar al mismo nivel de Dios que estamos en el mismo alineamiento de Él. Esto requiere tal vez de que tomen un paso hacia adelante. Oremos, oremos. Gracias, Señor, por estas palabras que estás hablando en nuestros corazones. Necesitamos que tú nos guíes. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, el poder de tu palabra que seas una lámpara para nuestros pies y para nuestro camino. Yo oro por estas personas, por las personas que están jóvenes si tienen confusión, que tú los llenes con tu Espíritu y con tu palabra. Yo oro por estas personas que están en la tercera estación de sus vidas. Que toda esta experiencia y todo este conocimiento sea compartido y puedan ser enseñados a otras generaciones y puedan ser mentores para las generaciones que vienen atrás. Yo oro por las personas que se sienten trabados y estancados en un momento. Que Dios que este sea el día en que ellos sientan tu guía y que el Espíritu Santo sople un viento refrescante sobre ellos y para Pensilvania en general que nosotros queremos ser parte de ese reino. Nosotros debemos a ti, Señor, en el nombre de tuyo. Continuemos alabando. Nosotros miramos qué es lo que tú puedes hacer, Dios de las grandezas. Tu poder no tiene final. Cosas que tú has hecho de una manera grande, tú las harás otra vez. porque no hay paredes de las prisiones que tú no puedas mover. Todas las cosas son posibles para ti. No hay cuerpo quebrantado que tú no puedas levantar, ninguna alma que tú no puedas salvar. Todas las cosas son posibles. La noche negra y oscura tú la tú le darás luz porque tú eres el Dios del revivamiento. Tú eres el Dios del revivamiento. Tú has ganado, Señor, oh Dios del avivamiento. tú te has levantado en victoria y tú estás sentado por siempre en el trono porque mi corazón tendrá miedo porque tú no has sido defraudado. Yo te creo, yo creo en ti, Señor, porque no no hay prisión que tú no puedas abrir, no puedas derrotar, no puedas quebrantar, no hay montaña que tú no puedas mover. Para ti ninguna cosa es imposible porque no hay cuerpos quebrantados que tú no puedas levantar. No hay alma que tú no puedas salvar. Todo es posible para ti, Señor. en la noche más oscura tú la iluminas, tú la iluminas, Señor, porque tú eres el Dios del avivamiento. Oh, Señor, deja que la esperanza se levante, la muerte ha sido vencida porque tú has ganado, tú eres el Dios del avivamiento. gracias, Señor, gracias, Padre. La noche oscura, tú la iluminas, Señor. Oh, sí, Señor, tú eres el Dios del avivamiento. Oh, Padre, te pedimos, te adoramos, ven, Señor Jesús, ilumina nuestras vidas, Padre. Oh, Dios del avivamiento. Tú eres el Dios del avivamiento, ven, a nuestra salva, Señor. Lo declaramos ahorita, como iglesia, lo declaramos. Es nuestra reacción, aquí vamos, aquí vamos. Ven y levanta tu gente. Ven, levanta esta ciudad. Oh, Señor, Dios del avivamiento. Oh, Padre Santo, cualquier, cualquier ríe. Eres el Dios del avivamiento. Levanta a tu gente. Dios está aquí, hermanos. Oh, Dios del avivamiento, todos los problemas están quebrantados. escuchamos las cadenas que están rotas. Dios está aquí y está reviviendo todos. El espíritu de todos nosotros está quebrantando esas noches tristes, esas noches negras. Oh, Señor, Señor del avivamiento, tú las puedes iluminar. oh, Señor, tú has ganado, Señor, tú has vencido la muerte. Oh, Señor, levanta nuestras almas. levántanos, Señor, levanta, levántanos. Esta noche oscura, tú las iluminamos, Señor. Todos los problemas se se quebrantan porque tú eres el Dios del avivamiento. come away, come away in your people, ven y levanta tu gente, levanta tu ciudad. Tú eres el Dios del avivamiento. Esta es nuestra oración, que todos los problemas se derrumban. Tú eres el Dios, el Dios del avivamiento. Adórenlo, hermanos. Adórenlo. Dios nuestras familias, por nuestra iglesia. Escuchamos las cadenas siendo quebrantadas. Oh, Señor, derrama sobre nosotros. Gracias, Señor, démosle a Cristo el lugar que se merece. Dios está haciendo algo y Él está moviendo los corazones de su iglesia. Está preparando a la novia por su retorno glorioso. Dios, no tenemos que tener miedo. Peremos. Gracias, Dios mío. Gracias por tu gran paz que nos das. Que tu paz esté con nosotros y sea nuestro acompañante esta semana. No importa todo lo que estemos pasando con nuestras familias, con nuestros hogares, oramos porque la paz de Jesucristo sea nuestro acompañante esta semana para las reuniones de trabajo, para los doctores, en todos lados. Oramos, Dios, que nos des confidencia, que nosotros tengamos la confianza de poder orar por ti, exclamar tu nombre, Señor, ser atrevidos en las iglesias, en las escuelas, que nosotros proclamemos el evangelio. Te damos gracias, Señor, porque toda la gloria va contigo. Toda la iglesia dice amén. Amén. Ahora, aplaudir. si no han venido aquí, ustedes son nuevos, nosotros tenemos conexiones en los dos cuartos a mi derecha a mi izquierda en las salidas. Alguien estará aquí para poder orar con ustedes y poderse conectar con todas las demás. Nosotros también tenemos oración. también si ustedes han decidido seguir a Cristo pueden ir al frente. personas que van a orar por ustedes en español. Sean atrevidos esta semana y los veremos la semana entrante. De mi parte les doy muchas gracias por la traducción y que Dios los bendiga hermanos. Bye.